¿Cuánto ganaría un jubilado de la mínima en pesos hoy, comparativamente con 2015? ¿Cuánto ganaría hoy? No sé. Te lo digo. No saqué el cálculo. 41.000 pesos. ¿41.000 pesos ganaría usted? 41.000. Por Dios, estaría saltándole una pata. No, le cuento, le cuento. No sé si Sebastián podrá poner una plaquita que... Ahí está la plaquita. De la evolución de la mínima, de la jubilación mínima, arranquemos 2003, ahí donde empieza lo rojo, donde pasan de 150 pesos a 220 y terminan en 2015, o sea, cuando Cristina termina su mandato, con 4.290 pesos. Esto implica un aumento del poder real de 206%. ¿Está? ¿Me sigue ahí? Correcto. Bien. Entonces, ahora le voy a hacer dos pequeñas comparaciones que las anoté acá, la voy a leer. La mínima en 2015 era 4.299 pesos, equivalía a 429 dólares. 429 dólares. ¿Cuánto cobraba un jubilado de la mínima? 429 dólares. Sí. Esto no es política, esto no me gusta Juan Pedro Magoya, me gusta más Cristina que Mauricio que... ¿Cuánto ganaba un jubilado cuando se fue en el 2019, cuando se fue Mauricio Macri? 11.528 pesos, o sea, 266 dólares. La mitad. Siempre el dólar oficial estoy hablando, Pedro. Sí, sí, el dólar oficial. Siempre el dólar oficial. ¿Cuánto estaría ganando en este momento un jubilado? 211 dólares y tomó el dólar 85.27. ¿Por qué le saco esto a colación y le pedí un ratito nada más, cortito, como para salir al aire? Porque me inflaron, me inflaron, cuerpo naturalmente, los créditos que estaban dando vuelta diciendo con los jubilados no, con los jubilados no. O sea, los mismos que militaron y aceptaron que se le bajara al 50% el poder adquisitivo del jubilado, hoy salen a decir, quieren cagar a los jubilados.